El Coca, un rincón amazónico acogedor, poseedor de flor y fauna única en el mundo. Ven, conoce el Coca, visita el Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, Maco. Recorre los senderos del Zoológico Municipal, navega por los tres ríos, Napo, Coca y Payamino. Disfruta de la calidez de su gente, enamórate de las artesanías y deleítate con la gastronomía. Descubre el Coca. Viaja para renovarte.